hola qué tal sean bienvenidos a mi canal bueno ya me conocen señores he estado aplicando una estrategia muy interesante entonces con meses anteriores y bueno me está yendo bien no me quejo pero en este momento necesito algo de efectivo para poder sustentar algunos gastos así es que voy a aplicar el poder de minado el club mining en eobot lo voy a pasar a un full dogecoin de paso aprovechar ya que ahorita no vale mucho el dogecoin así que conviene tener más porque cuando se suba otra vez a medio centavo o quizás llegue a un no quien sabe a cinco centavos o a diez centavos a futuro eso va a beneficiar mucho a mi persona vamos a ver amigos en la cuenta que tengo en hit btc tengo más de 65.969 dogecoin esto equivale a una próxima de 233 dólares no está mal 0.03 de btc aquí están algunos pagos de otras páginas que me está llegando diario 58 y en las otras bueno éste estaba minando con génesis no sí fue con génesis mining está llegando 1071 diario así es que ha habido buenos beneficios en dogecoin lo voy a dejar ahí quiero mi objetivo ya les comenté quiero llegar a más de 100 mil monedas y tenerlo guardadito de todas formas hemos visto de noticias interesantes por electronio les recomiendo que entren al twitter de electronio para que vayan informándose de las novedades que tienen claro que si hay muchas novedades está traduciendo así es que les recomiendo que también guardan sus electronio sus dogecoin monedas que no valgan mucho vale tengan paciencia por favor este negocio de las cripto monedas es para ser paciente claro calma no se desesperen pero si necesitan algo de efectivo cambien algunas monedas es lo que yo voy a hacer ahora voy a aprovechar ahorita el los dogecoin de eobot claro que si el cloud mining lo voy a cambiar listo hacemos un exchange perfecto dónde estás perfecto amigos míos vamos a tener esta gran cantidad de poder de minado por 24 horas que les parece 24 horas por toda la cantidad que tenemos aquí señores o sea estamos poniendo en juego nuestros 537 poder de cloud mining de a josh es 4.0 el contrato ha subido no a 10 años pero yo necesito ahorita efectivo si es que después lo voy a reponer no hay problema me va a llegar fracciones de btc y algo de dinero así que por eso voy a hacer uso y pero vuelvo a comprar ya que mire está subiendo ahorita el dogecoin a 3.33 después 3.40 a lo mejor ahorita lo hago a ver a darle muchachos vamos a ver cruzan los dedos y aceptamos ok nos vamos rápido a minar el dogecoin señores vemos como impresionante el poder de minado ahora mismo ustedes mismos lo pueden apreciar empieza a subir rápido rápido rapidín claro que si más de a no más de 652 mil 937 de poder de minado hostia vamos a ver cómo va el proceso en la noche en este momento señores estamos dándole todo el borde minado en los 2 de coin está empezando a subir rápido mire 12 los dogecoin siguen subiendo así es que tenemos más de a ver dónde está más de 23 horas con 59 listo muchachos no hay problema obviamente si tuviera este poder de minado al año me daría 51 mil dólares no o es por hora 5 dólares en diario sacaría 150 141 dólares y mensual sería 44 mil 37 pero siempre y cuando tengas este poder de minado descomunal obviamente que no es así ya va subiendo el poder que rico papu estoy tranquilo estoy feliz estoy mirando también hashing 24 por aquí tengo fracciones de btc tengo también el bueno en jaenis is mine y me está ayudando ahorita estoy minando también el rato me dedico también a los videojuegos hemos visto que el poder de minado lo he pasado aquí guachos a éter y un vale éter y un 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 lo que no es muy bien aquí está es un pago que me hizo tengo otra moneda por aquí creo que tengo 20 monedas de antes según 6 dólares esto estaba 100 o sea la mitad ha bajado bastante por las 20 monedas me iban a dar 100 dólares ha bajado así que voy a esperar no hay que desesperarse poco a poco muchachos también les he prometido que iba a retomar binarias vamos a aplicar creo otra vez con el liquid market ya que tengo tiempo estos días vamos a ver el mercado de todas formas así es que o bot le hemos dado todo el poder de minado por 24 horas vamos a ver cómo nos va en la noche y yo les muestro cuántos dogecoin se han acumulado el bitcoin actualmente es siete mil cuatrocientos veintiséis dólares podemos verificar aquí en coin market cap también tengan en cuenta esta página nos tiene informados a cada rato siete mil cuatrocientos setenta y uno de bitcoin éter y un 565 está bien para minar ahora el ripple ya hemos aprovechado la subida del ripple en su tiempo no casi uno con 80 un dólar con 80 hasta casi dos dólares yo saqué beneficios más de mil ochocientos dólares en river y por ahí no oye el ellos estuvo en 20 dólares ojo corta en 12 abajo bastante y otras monedas que están por interesantes muchachos les recomiendo que entren a coin market cap y se estén atentos a la jugada bueno 3.40 por ahí está oscilando hay que tener en cuenta esto vale listo muchachos esto ha sido todo por hoy ya estamos pasándonos más del tiempo nos vemos hasta la próxima cualquier cosa en la caja de comentarios por estar en contacto con todos ustedes un saludo un abrazo a la distancia cuídense